¡Oh, oh! A ver, ¿qué pasa, no? Igual y no se atiende Igual y no se atiende Ya saben, como que chicle y pega Entonces, pues, nada Yo creo que lo hace yo solamente para jocosear En lugar de ir a la cocina Como cuando uno se quiere saltar clases en la escuela Y pues, ¿quién soy yo para llevarle la contraria Y arruinarle su jocosea, ¿verdad? Así que le dije, no, pues sí, normal Yo te veo el lunes Así que ahorita voy justo para allá Kise ya renovó la suya hace unas semanas Pues por eso ahora me toca a mí Y pues, nada Pues voy a llevar conmigo Después de ir a migración Tengo que ir a la oficina Ya saben, porque una vez a la semana Me toca godinear en la oficina normal Como muchos de ustedes Así que, pues, acompañen Oigan, ahorita estaba mirando perdidamente al cielo Y me acordé de que no había blogueado en el resto del día Quería bloguear en el lunch Pero se nos pegó una pequeñita en la escuela Entonces, pues ya no pude bloguear Porque era un poco incómodo Y pues igual me estuvo como tan interesante, ¿no? Y luego, en mi oficina Están como más la corrida de mi casa Ahora que vuelvo Pues ya, ni cómo ayudarnos Así que no podía ni grabar ni nada Y pues ya, ahorita salí Ya son casi las 7 Y estoy esperando el bus Para ir a la casa Y dice aquí de que hizo de cenar sopecitos Porque ayer hice una salsa verde Que le quedó buenísima Entonces, pues vamos a ver qué tal están Yo la verdad es que me desmayo del hambre ya Y espero que mi bus no tarde Y que no haya trato Porque si las dudas me voy a dormir Para que el tiempo se me pase rápido Más que nada Y pues ya, nos vemos en un ratito Chao 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 No olviden eso de que mi bus se hiciera poco tiempo y no hubiera tráfico. Todo se arruinó, había mucho tráfico, el chofer de mi bus manejaba súper lento y pues nada, estoy que me desmayo del hambre y pues todavía estoy transfiriendo a mi otro bus. Así que no sé, ya son como cuarto para las ocho. Yo creo que voy a llegar a la casa como a las ocho o algo así, pero pues espero que la cena ya esté servida. Hola pedacitos de kimchi, creo que yo no había salido el día de hoy en el vlog. Diana acaba de llegar y yo hice de cenar, entonces como ya me había dicho que tenía mucha hambre, ya está listo. Vamos a cenar sopecitos. Para la vida desbalanceada que dicen que llevamos. Mientras cenamos vamos a ver los Simpson en YouTube. En español. En español, entonces vamos a cenar ahorita. Y con eso vamos a despedirlo. Ya les habíamos dicho que no todos los días iban a ser padres.